Un partido importantísimo para nosotros porque de conseguir los tres puntos nos aseguraba la clasificación y bueno, ante un rival también que estaba en la pelea con nosotros que también estaba peleando por la clasificación pero creo que el equipo hizo un partido muy inteligente donde en base a crear peligro hicimos retroceder al rival que salió con mucho impacto al principio pero cada jugada nuestra era peligro entonces tuvieron que retroceder fuimos certeros al principio para convertir y creo que después el equipo manejó muy bien el partido